Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Dos años con quien me queda Yo viviré por darte amor Borrado cada dolor Con besos llenos de pasión Con el amor desfilear Con los años que me quedan Voy a olvidar cualquier dolor No voy a ser que mi amor Sabe expresar mi adoración Y lo será mi vida entera No voy a olvidar vivir sin ti No quiero recordar como te pedí Y fue una duda de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Por los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy feliz? Y tiempo te tiene Si tienes un perdón Que como yo te amé Y más nadie Te podré amar y te amas Y dime que no sé al final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún hay un arte para recapacitar Yo sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Y demostrarle cuándo te quiero Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Y demostrarle cuándo te quiero Cuándo te quiero Gracias por ver el video